En el año 2013, una misteriosa epidemia se extiende por todo el planeta, provocando que la gente desarrolle un miedo irracional a salir a la calle. Si lo hacen, mueren en cuestión de segundos. Pronto, las calles de todas las ciudades y pueblos del mundo se convierten en un desierto sin una sola persona afuera. Mark Delgado lleva tres meses viviendo en su lugar de trabajo, sobreviviendo con la comida de la cafetería y ayudando a sus compañeros a cavar un pasaje en el aparcamiento que les pueda llevar al metro. Un día, se da cuenta de que alguien rompió la ventanilla de un coche para robar un GPS, lo cual lo enfada y lo insta a acabar de forma más agresiva. Esto resulta ser algo positivo, ya que gracias a él, finalmente rompen el muro y encuentran una salida segura del edificio. Ahora todo el mundo se está preparando para salir, y mientras espera en la cola para recibir algunas provisiones, Mark no puede evitar notar que uno de sus jefes, Enrique, tiene el GPS en su bolso. Mark decide seguirlo y confrontarlo, y Enrique acepta hablar en privado siempre y cuando Mark no se lo cuente a nadie más. Mark empieza a recordar cómo conoció a Enrique. Hace muchos meses, el hombre fue contratado para hacerse cargo de los problemas de productividad de la empresa, y era conocido por ser despiadado a la hora de tratar a los empleados, despidiéndolos sin dudarlo si era necesario. Cuando llamó a Mark a su oficina lo regañó por tardar tanto en un proyecto, negándose a escuchar lo difícil que es el proceso de programación. Asimismo, le dio un ultimátum, tenía que estar terminado para fin de mes o de lo contrario, perdería el trabajo. Mark se quedó hasta tarde en la oficina, trabajando en su código y frustrándose más cada vez que volvía a fallar. Su novia Julia lo llamó para decirle que ella y su amiga Andrea iban a cerrar su tienda, y Mark le prometió que estaría allí para cenar. Sin embargo, su computadora muestra un error y termina quedándose más tiempo del planeado. Cuando finalmente llega a su departamento, notó que su vecino abrió la puerta solo para verlo llegar, y su novia ya había cenado sin él. La encuentra fabricando juguetes para su tienda, y mientras le enseña una marioneta que piensa vender en el futuro, saca a relucir el tema de tener un bebé. Sin embargo, Mark responde que no es el momento adecuado para hablar de eso. Más tarde esa noche, no podía dormir, así que miró algo de televisión. La noticia hablaba de un adolescente canadiense que grabó cómo terminó con su vida, después de pasar seis meses sin salir de su casa por miedo. A la mañana siguiente en el trabajo, todos estaban viendo el mismo video, lo cual provocó que Rovira, el compañero de trabajo de Mark, abandonara nerviosamente la zona. Otro compañero de trabajo señaló que Rovira no se había cambiado de ropa, ni se había duchado en días. De vuelta al presente, Mark le dice a Enrique que quiere encontrar a su novia, y que la única forma de navegar correctamente por los túneles del metro es con el GPS, ya que los teléfonos ya no tienen señal. Le ofrece un trato a Enrique, si lleva a Mark con su novia, le dará todas las cosas que sacó del casillero de Rovira. Enrique al principio dice que no, pero cambia de opinión rápidamente cuando Mark amenaza con contarles a todos sobre el GPS robado. Después de despedirse de sus compañeros de trabajo, los dos hombres entran en los túneles del metro. El GPS funciona bien, pero lo mantienen apagado para ahorrar batería y por ahora, se conforman con el mapa del metro. Ya hay mucha gente allí abajo e incluso se oyen disparos, por lo que se dan prisa hasta llegar a la estación, la cual está llena de supervivientes de cabo a rabo. De repente, un adolescente le roba el bolso Enrique con el GPS. Él y Mark comienzan a perseguirlo por la estación, siguiéndolo por las escaleras e incluso esquivando un incendio hasta atraparlo. El niño se une a tres hombres entre los que se encuentra su hermano, quien es un ex policía y porta un arma. Mientras la ciudad se queda sin energía eléctrica, el policía los hace arrodillarse mientras su hermano encuentra el GPS en la mochila y luego se acerca para tomar también el bolso de Mark. Cuando las luces de la estación también se apagan, Enrique salta sobre el policía y lucha con él por el arma mientras Mark derriba al niño y recupera el GPS después de caer al piso rompiéndose la pantalla. Con la bolsa segura en sus brazos, Mark se esconde detrás de una columna mientras Enrique logra arrebatarle el arma al policía y lo mata antes de herir también a su compañero de un tiro. Luego se une a Mark y juntos huyen, mezclándose fácilmente entre la multitud gracias a la oscuridad que ahora se ha apoderado del lugar. Se detienen en las escaleras para vendar el corte que Enrique tiene en la mano y comprobar si el GPS sigue funcionando después de la caída, felizmente comprueban que sí. Cuando Mark ve que Enrique se queda con el arma, piensa que lo va a abandonar, pero Enrique dice que cumplirá con su parte del trato. Mark vuelve a pensar en los días previos al confinamiento. Una mañana cuando salía de su apartamento para ir a trabajar, escuchó una gran cantidad de moscas dentro de la casa de su vecino y notó que la puerta estaba abierta. Entró para ver qué pasaba, encontrando todo el apartamento lleno de bolsas de basura y un olor pútrido que le hizo toser. Su vecino lo encontró y lo atacó con un cuchillo, preguntándole por qué entró cuando nunca antes se había interesado por él y ni siquiera sabía su nombre. Mark le preguntó cuánto tiempo llevaba dentro y el hombre le dijo que hacía meses que no salía del apartamento. Lo intentó, pero estaba demasiado asustado y no pudo hacerlo. Después, Mark fue a trabajar, donde vio cómo los guardias de seguridad se llevaban a rastras a Rovira, después de que lo despidieran por haber estado durmiendo en la oficina y no haber vuelto a casa. Mark lo siguió mientras Rovira intentaba defenderse con todas sus fuerzas, pero fue en vano. Los guardias lo arrastraron afuera e inmediatamente comenzó a convulsionar. Teniendo una teoría de lo que estaba pasando, Mark les dijo a los guardias que lo ayudaran a llevarlo nuevamente al interior. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Rovira ya estaba muerto. Después, Mark revisó el casillero de Rovira y encontró un montón de suministros de supervivencia, como una linterna, un envase de gasolina y comida enlatada. Más tarde esa noche le contó a Julia lo sucedido y que pensaba que algo grave estaba pasando. Julia lo consoló e hicieron el amor. De vuelta al presente, Mark se despierta de una siesta y no ve a Enrique por ningún lado, por lo que cree que lo ha abandonado. Sin embargo, Enrique pronto aparece con una bolsa de plástico que recuperó para proteger el GPS del daño del agua. Los dos hombres regresan a los túneles del metro, donde Mark intenta averiguar qué o a quién trata de encontrar a Enrique. No obstante, él se niega a responder. También nota cómo Enrique guarda las semillas de todo lo que come, como las manzanas. Momentos después, con la ayuda del GPS, encuentran una entrada a las alcantarillas y saltan dentro, amortiguando su caída con el agua. Usan el GPS nuevamente para orientarse y finalmente llegan al área debajo del edificio de apartamentos de Mark. Para entrar hacen un plan sencillo. Cuelgan el bidón de gas de los tubos del techo, el cual la harán explotar disparándole con la pistola. Enrique falla su tiro, por lo que Mark toma el relevo y decide intentarlo. El joven también falla su primer intento, provocando que su oído sangre debido al ruido. Sin embargo, cuando lo intenta de nuevo, da en el blanco y la explosión lo arroja nuevamente al suelo. Enrique le ayuda a levantarse, y juntos trepan por los escombros que atraviesan el agujero para acceder al edificio, el cual al igual que la estación está lleno de refugiados. Su antiguo vecino sigue viviendo en el mismo apartamento, pero la puerta de Mark tiene la cerradura rota. Pueden ver un ojo que los mira por la mirilla y esto enfurece a Mark, que comienza a gritar y a empujar la puerta que está siendo detenida por un hombre que habla un idioma extranjero. Aprovechando la mano expuesta del hombre, Mark la muerde, provocando que dé un paso atrás y finalmente consigue entrar a su casa. El hombre lo amenaza con un cuchillo y Enrique saca su arma como respuesta, llegando a un punto de quiebre hasta que aparece la esposa y la hija del hombre. La niña entiende su idioma y le explica que no tenían a dónde ir, así que se quedaron con el apartamento porque estaba vacío. Después de que ambos hombres bajan las armas, Mark les dice que el lugar le pertenece, y toma una fotografía de Julia de la pared para preguntarle si la han visto. Sin embargo, juran que no había nadie allí cuando llegaron. Luego, echan un vistazo al lugar. Enrique no encuentra comida en el frigorífico, pero hay palomas muertas como futura comida, y una vieja bolsa de palomitas de maíz en el cubo de la basura de la que saca las semillas. También se lleva consigo un cuchillo de cocina. Mark, por su parte, se acerca a la mesa de trabajo de Julia y tras encontrar su marioneta, coge un dibujo que ha hecho la pequeña. Sin embargo, cuando le da la vuelta a la hoja, ve la imagen de una ecografía. Ya que Julia ha estado embarazada desde la última vez que la vio, y Mark no lo sabía. Mark empieza a recordar su última vez juntos. Estaban viendo las noticias, donde hablaban sobre la pandemia que llamaban el pánico, la cual estaba causando cada vez más muertes en todo el mundo. El gobierno pidió a los ciudadanos que mantuvieran la calma, y siguieran con su vida cotidiana como siempre, lo cual enfureció a Mark. Su estado de ánimo empeoró cuando las noticias mostraron a mujeres embarazadas dando a luz en condiciones terribles, y comenzó a despotricar sobre la irresponsabilidad de todos los involucrados. Esto hizo que Julia finalmente entendiera que él nunca quiso tener hijos, y que todas las razones que había dado a lo largo de los años eran simplemente excusas. Molesta y llorando, corrió y se encerró en el baño, ignorándolo cuando Mark intentó hablar con ella a través de la puerta. Entonces se fue a trabajar notando que ya no había mucha gente en las calles, y que la basura se acumulaba en los contenedores. Incluso un hombre en el metro llevaba una máscara. Cuando llegó a la oficina llamó a Julia, pero fue Andrea quien cogió su teléfono diciéndole que Julia no quería hablar con él en ese momento. Desesperado, Mark decidió volver, especialmente después de que tanto el teléfono como los televisores cercanos perdieron la conexión. Sin embargo, tan pronto como salió comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que regresar corriendo y quedarse allí permanentemente. De vuelta en el presente, ha empezado a llover, por lo que Mark y Enrique ayudan a la familia a recoger agua utilizando una camilla vieja. Pronto la gente de toda la ciudad utiliza palos para poner cubos y ollas bajo la lluvia para almacenar el agua. Por la noche, Enrique talla dos lanzas con palos de escoba, y Mark llena varias botellas con el agua recién adquirida. También guarda la marioneta de Julia en su bolso. Regresan a las alcantarillas por la mañana, y cuando llegan a una división, discuten sobre qué camino elegir. Mark quiere ir al centro comercial donde solía trabajar Julia para ver si está allí, pero Enrique se niega diciendo que su trato era solo llevarlo a su apartamento, y que no es culpa suya que ella no estuviese allí. Incluso saca su cuchillo para defenderse y dice que Julia tal vez ya no esté viva. Esto enfurece a Mark haciendo que salte sobre él para darle una paliza. En el forcejeo a Enrique se le cae el cuchillo, y a Mark se le cae la linterna la cual se rompe al golpear el piso. Los dos hombres deciden no seguir peleando, y Mark exige saber que podría ser más importante que su esposa y su bebé, por lo que Enrique finalmente confiesa. Dice que quiere ir al hospital en el que ha estado internado su padre, después de que perdió la capacidad de moverse debido a una embolia. También le dice a Mark que puede venir con él ya que una vez que llegue al hospital, el GPS puede ser suyo. Después de algunas dudas, Mark acepta. El dúo encuentra unas escaleras que los llevan al interior de una iglesia. Mientras miran a su alrededor, encuentran un encendedor y una botella con alcohol todavía adentro, por lo que usan ambas cosas y un poco de leña para encender una fogata. Parece que la luz ha llamado la atención de alguien, porque escuchan unos ruidos cerca, así que agarran sus lanzas y se ponen a investigar. Lo que encuentran en la parte trasera de la iglesia es toda una sorpresa. Es un oso que rápidamente comienza a perseguirlos. Mark está a punto de llegar a las escaleras del alcantarillado cuando nota que Enrique se ha caído y el oso está encima de él, así que decide quedarse y ayudar. Golpea al animal con su lanza para quitárselo de encima y Enrique corre de regreso a la hoguera y enciende una antorcha para mantener al oso a raya. Sin embargo, esto no es suficiente y el oso avanza empujándolos hacia las puertas que los llevan al exterior, así que a Mark se le ocurre un plan. Le pide a Enrique que suelte la antorcha y cuando lo hace, el oso aprovecha la oportunidad para saltar sobre él, por lo que Mark lo recibe con su lanza apuntándole provocando que el oso se empale en ella. Ambos hombres no pueden evitar reírse, cuando encuentran una etiqueta que dice que el oso proviene del zoológico de Barcelona. Momentos después, están comiendo la carne de oso que han asado con el fuego. Enrique agradece a Mark por haberse quedado en lugar de escapar con el GPS y admite que antes de que todo pasara, lo habría despedido, aunque hubiera terminado su proyecto a tiempo. Sin embargo, esta confesión solo les hace reír de nuevo. Enrique también admite que le preocupa que, sin su padre, nadie no opsi muere y que todavía hay algunas cosas importantes de las que necesita hablar con él. En respuesta, Mark le revela que le dijo a Julia que no quería tener hijos, pero eso no era del todo cierto. Simplemente tenía miedo de no poder cuidarla a ella y a su hijo. Un miedo que solo ha empeorado en la situación actual. Unas horas más tarde, regresan a las alcantarillas y se encuentran con una familia que viene en dirección opuesta. Uno de ellos está herido, así que les dicen que los acompañen al hospital, pero ellos responden con malas noticias. Dicen que hay rumores que el hospital del padre de Enrique se ha incendiado. Desesperado, Enrique corre hacia la puerta más cercana y entra en un edificio, donde sube las escaleras hasta llegar a un piso lo suficientemente alto. Allí lamentablemente confirma los rumores de que el hospital se ha quemado. Sintiendo que no tiene nada más por qué vivir, Enrique rompe la ventana con una silla y se dispone a saltar. No obstante, Mark lo empuja hacia adentro y le dice que lo necesita. Enrique no está de acuerdo, así que le regala a Mark las semillas para su futuro bebé y le dice que se vaya. Tras volver a atravesar las alcantarillas, Mark finalmente llega al centro comercial, al que accede a través de un aparcamiento lleno de cadáveres. Haciendo caso omiso a la sensación de estar siendo constantemente seguido, corre a la tienda de Julia. Sin embargo, solo encuentra el cuerpo de la madre de Andrea. Desesperándose increíblemente, revisa todos los papeles y cuadernos pero no encuentra ninguna pista. Así que furioso tira todo al suelo y llora hasta que nota algo en el espejo. Después de limpiar el polvo, encuentra una nota de Andrea para su madre. La nota dice que están atrapadas en la sección de supermercado del centro comercial. Mark se apresura a llegar a esa zona, que ha sido barricada para que la gente que vive arriba no pueda venir a robarles comida. Los hombres que la custodian amenazan a Mark con una flecha, por lo que saca una foto que trajo de su departamento y explica que no quiere problemas, solo quiere encontrar a su novia. Uno de los hombres va atrás para ver si Julia está allí con ellos y mientras espera, Mark ve sombras moviéndose detrás de él. De repente, un grupo de personas que lo habían estado siguiendo aprovechan la distracción que ha creado Mark para irrumpir en el mercado y luchar por la comida. Mientras ambos grupos se enfrentan violentamente, Mark también entra al mercado a buscar a Julia, pero encuentra a Andrea. Ella menciona que el último día que vio a Julia fue antes de ir al médico y después de patear a un revoltoso, guía a Mark a una salida cercana. Sin embargo, se separan cuando una viga en llamas cae del techo entre ellos, atrapando a Andrea entre las llamas y el mundo exterior. Abre las puertas y Mark la anima a salir a la calle, pero ella no se atreve a hacerlo y muere cuando el techo le cae encima. Mark no pierde el tiempo y comienza a correr en la dirección opuesta, solo para ser atacado por uno de los saqueadores. Está a punto de ser apuñalado cuando de repente aparece Enrique y empuja al tipo y ayuda a Mark a levantarse, mientras le dice que sabía que todavía lo necesitaría. Sin embargo, el atacante aún no se ha ido y rápidamente se acerca de nuevo para apuñalar a Enrique en el estómago. Enrique lo empuja nuevamente y está a punto de empalarlo con su lanza, cuando se da cuenta de que es solo un chico, así que decide perdonarle la vida, fingiendo que su herida no es gran cosa y que está bien. Enrique le dice a Mark que deberían salir rápidamente del centro comercial, antes de que todo el edificio se derrumbe. Cruzan las alcantarillas una vez más hasta que encuentra un agujero en el techo, el cual alguien más acabó, y cuando entran, se encuentran en una sala de cine. No hay nadie alrededor, así que Mark se acerca a la puerta de cristal y ve que el consultorio del médico de Julia está al otro lado de la calle. Sin embargo, al no animarse a caminar al aire libre, le resulta imposible llegar porque el túnel que lleva al edificio de Julia está bloqueado. Desesperado, sube las escaleras y mira por la ventana, tratando de ver si puede encontrar a Julia dentro del otro edificio. Le toma un momento pero termina viéndola, y cuando lo hace, comienza a llamarla por su nombre y a golpear su ventana esperando que ella también lo vea. Al principio, parece que nunca se dará vuelta, pero parece que la táctica de Mark tiene un buen efecto porque de repente, Julia se da vuelta y la pareja finalmente se vuelve a ver y llora de felicidad. Mark regresa abajo para contarle a Enrique sobre Julia, solo para encontrarlo sentado en el teatro desangrándose. Quiere buscar algo para vendar la herida, pero Enrique no lo deja, alegando que ha llegado su momento. Sus últimas palabras son una petición para que Mark deje de lloriquear y cruce la calle para reunirse con su familia de una vez por todas. Enrique muere y Mark se toma un momento para llorar por él antes de seguir su consejo. Tanto él como Julia llegan a sus respectivas puertas y después de algunas dudas, Mark finalmente sale. Inmediatamente comienza a sentirse enfermo y mareado, sus oídos comienzan a sangrar y tiene problemas para caminar. Sin embargo, al mantener sus ojos en Julia, logra continuar incluso después de caer, arrastrándose el resto del camino mientras una luz blanca brillante se convierte en lo único que puede ver a su alrededor. De repente el rostro de Julia aparece sobre él y cuando la luz se dispersa, Mark se da cuenta de que cruzó la calle con éxito llegando al edificio y reuniéndose finalmente con su amada. La pareja se queda en ese edificio y comienza una nueva vida allí, recolectando agua de lluvia y cultivando las semillas de Enrique. Su hijo nace fuerte y sano y cuando aprende a caminar, sale solo, demostrando que la nueva generación no se ve afectada por el pánico. Muchos años después, un grupo de adolescentes errantes aparecen en su puerta, por lo que Mark y Julia deciden dejar que su hijo se una a ellos, para que tenga la oportunidad de conocer cómo es el mundo exterior y tal vez tener la oportunidad de reconstruir la sociedad desde el principio. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más vídeos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.